Música Eres demasiado curiosa, me caen a tus interrogaciones Insistiendo que me como a otras, recordándome siempre mis errores Hasta te estás quedando ciega, pues te miras cuernos en la frente En los ojos me notas ojeras, y en el cuello me miras chupetes Soy fiel, aunque creas todo lo contrario, mi corazón es todo tuyo Pero del cuerpo mejor, mejor no hablamos Soy fiel, aunque escuche llamadas extrañas, mensajes donde digan que me aman Pero soy fiel, a veces cuando estoy en casa Y así es mija, tú no te preocupes, soy Tomás Estrada Hasta te estás quedando ciega, pues te miras cuernos en la frente En los ojos me notas ojeras, y en el cuello me miras chupetes Soy fiel, aunque creas todo lo contrario, mi corazón es todo tuyo Pero del cuerpo mejor, mejor no hablamos Soy fiel, aunque escuche llamadas extrañas, mensajes donde digan que me aman Pero soy fiel, pero soy fiel, a veces cuando estoy en casa